Cuando salimos de las circunstancias y elevamos el nivel de la percepción nos damos cuenta que el despertar espiritual ya no es una opción en el mundo ha pasado a ser una necesidad en especial si queremos que la humanidad y el planeta sobrevivan quiera Dios que Él pueda lograr provocar ese despertar en tu corazón en tu alma, en tu espíritu a veces es tan sencillo debemos aprender a confiar en Dios en aquello que no podemos hacer en especial cuando nos sentimos impotentes debemos llenarnos de humildad y obedecer a Dios y hacer lo que podemos hacer solo se necesita un instante un pequeño momento para experimentar la bondad de Dios hoy es un día marcado para que pares para que pongas stop en todo lo que vienes viviendo y le pidas a Dios ser despertado de ese letargo espiritual en que a veces estás tu mente lo que debes cuidar podríamos decir que es como un telar donde se tejen tanto las vestimentas internas de nuestro carácter como las externas de nuestras circunstancias y eso es a pesar de que hasta ahora hayamos tejido ignorancia y sufrimiento hoy tienes la opción de tejer sabiduría y felicidad ¿cuántos de los que escuchan estos videos deben despertarse? el motivo de este audio es para despertarnos espiritualmente aprender a confiar aprender realmente a creer aprender a que nuestra mente dado que somos lo que pensamos esté domesticada para ver de determinada manera el manual de los manuales dice todo lo que digas te será hecho el poder de las palabras pero la mente debe estar acorde a todo la gran pregunta es ¿qué piensas? ¿qué piensas en este momento de lo que vives? ¿qué es lo que dices cada minuto? ¿para qué lado vas? ¿para el sur? ¿para el norte? ¿para el este? ¿para el oeste? despierta yo te animo ahora en ese lugar donde te encuentras a orar juntos y decirle gracias Dios gracias por rodearme con tu amor gracias porque basta un instante para experimentar la bondad tuya abrázame hoy necesito tu calor unge mi mente y llénala de sabiduría hoy me determino a no vivir de la misma manera siempre quiero volver a empezar quiero levantarme otra vez quiero llenarme del oxígeno de tu presencia hermosísima quiero respirar de tu amor y de tu gloria porque sé que ahí está la vida y vida en abundancia oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús amén cuando te despiertas cuando abres tus ojos para ver lo que no veías entenderás cosas que no entendías quiera Dios que ese nuevo tiempo donde despiertes a lo que Dios quiere hacer en tu vida sea muy pronto y logres lo inimaginable amén si este video te ha permitido pensar y reflexionar colócale me gusta suscríbete al canal amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a mucha gente que lo necesita escuchar recuerda siempre que cada día cada día que pasa seremos muchísimos más nuestro whatsapp más 598 97 10 22 77 amén